Con cinco burros cargados, coce el reten, te verás Los cargué bien de sacate y yo comencé a reñar Transportaba goma pura y les comencé a gritar Para fingir tengo estilo y no cambió mi semblante Buenos días mi buen amigo, así dije al comandante Me dijo pase viejito, cuídese de algún maleante Apenas había pasado y una bolsa se cayó Como era de siete kilos, la carga se deladió Que me grita el comandante, oiga amigo que junto El sacate está pesado y se quería deladear Por eso junté una piedra y leche aquí en mi morral La colo que al otro lado, la carga ya va normal Hasta luego comandante, yo ya le voy a llegar Cuide muy bien el sacate, la madre tierra lo da Fíjense es goma pura, la que llevo en mi morral Yo soy de la sierra madre, nunca lo podré llegar De mero corral de piedra, a qué bonito lugar Llegué en la goma completa, pa' guisar la chinaguay Que para todito hay mañas, esta frase es popular Me muevo en toda la sierra, nadie me va a apantallar Si me topo al comandante, me la vuelve a persinar Este oficio es peligroso, mi nombre yo no lo doy Hay que investiguen si quieren, nunca se sabrá quién soy Ya me despido de ustedes, mil gracias por su atención Y ya me despido de ustedes, mil gracias por su atención Y ya me despido de ustedes, mil gracias por su atención Gracias.